Si no me necesito, sin contarme conmigo Antes de estar en mi su destino Quiero dormir de nuevo en tu pecho Y después me descrevo en tus besos Tus ejos del partido, vuelvo contigo Si no me estaré en mi su destino Esas son y sabrá mi eso que vive conmigo Si no me estaré en mi su destino Sabes que estoy colgando tus manos Así que tú me decís que eres un sáenz Que estoy colgando tus manos Te ríos poemas de mi heredera En mi opinión, en mi encuentro por el mundo Te ríos las bonitas de la humanidad Nos descubrimos la reina de ella Así que si me arreglé y si me hayan presenté Mi corazón está colgando tus manos Salve H ravés mi heredera Viver mi love Mi corazón está colgando tus manos De la esperanza ya vas contigo Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando tus manos En mí los problemas del ritmo de la vida Así que no me dejes caer Así que no me dejes caer Así que no me dejes caer Y haga lo que tú quieras mi amor Así que no me dejes caer 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 Así que no me dejes caer